Hoy vamos a hablar del despifarro del PP de Alcomendas con el dinero de los vecinos. Sabéis que ahora el PP hace un año y se dedica a querer hacer titulares inmensos. Acaba de comprar un premio. Ha comprado el premio de la Ciudad Europea del Deporte. Este premio lo da una entidad privada a todos los municipios que se presentan. En España han sido cuatro y a los cuatro lo han ganado. En Europa igual. Es un premio que ha costado decenas y decenas de miles de euros. Pero además de pagar el premio, de pagar la otorgación, de pagar la presentación y la adquisición, hay que pagar también las dietas a los que vienen aquí a comer, hay que pagar las comidas. Se han hecho agicóteles, se han hecho donas de publicitarles, se han hecho publicidad, se han hecho motis. Se han gastado un dineral que hemos pedido en el pleno a través de una pregunta que nos digan cuánto se han gastado. No acaba aquí el despilfaro. Bueno, por cierto, terminando sobre ese tema. Al comienzo ya tiene este premio. El PP, cuando no hace ocho años, ya lo compró y ya lo tenía el Decidador de Deporte haciendo lo mismo. Y ahora otra vez lo hace. Parece que es algo periódico de dar dinero a sus amigos. Y el despilfaro sigue. Recientemente se ha celebrado el santo de la policía local. ¿Y sabes qué ha hecho nuestra alcaldesa? Ha puesto un pedestal en la calle, se ha subido ella, el concejal y uno de los comisarios. Les ha comprado un insopio de gala a los dos comisarios blancos que aparecen de primera comunión lanzándose otra vez un dineral. Y ha puesto a la policía local a desfilar en vez de estar patrullando por las calles como necesitamos. Cuando hay un problema de aumento de inseguridad y delincuencia en Alcobendas. Alcobendas no se merece esto. Alcobendas se merece una buena gestión. No el despilfarro y todo fotos e imágenes. Si la alcaldesa quiere que defile ante ella y quiere un podio, que se presente a Reina. Pero una alcaldesa no está para que la policía local defile alrededor de ella.